Y pasando ahora a la imagen de satélite, les comento que el día de hoy el sistema frontal número 36 se extiende hacia el oriente y el sureste del territorio nacional. Este sistema está interactuando con un sistema de baja presión que se localiza sobre el Istmo de Tehuantepec, ocasionando lluvias fuertes y puntuales y vientos superiores a los 60 km por hora. La masa de aire frío que le dio impulso a este sistema continuará provocando un refrescamiento en la mesa norte y la mesa central del territorio nacional y también sobre el sureste del territorio nacional. Pasando ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes de nuestro país. Esta mañana Tijuana nublado con 11 grados, en Chihuahua 4 grados para La Paz 15, Durango 4, Monterrey mañana soleada con 9 grados, en Guadalajara 10, Ciudad de México 9, Acapulco más cálido con 23 grados, en Oaxaca 11, Tuxtla 18 y Mérida mañana totalmente nublada con 21 grados. Sobre nuestro estado las temperaturas están variando de 13 a 18 grados y prevalece una condición de cielo parcial nublado. Mientras tanto el pronóstico extendido para el bello puerto de Mazatlán nos indica máximas de 27 mínimas que están descendiendo a los 14 grados con condiciones de cielo variable para los próximos días. Mientras tanto para nuestra capital amanecemos con 13 grados y alcanzamos como máxima 31 grados y la máxima de esta semana será de 33 grados para el día viernes y el día sábado. En Guamuchil mínimas que descienden hasta 7 grados y máximas que están elevando a los 33 grados con condiciones de cielo de parcial nublado a parcial despejado. En Guamuchil máximas que están alcanzando 32 grados mínimas que descienden bastante a los 8 grados con condiciones de cielo parcial nublado para los próximos días y en los Mochis amanecemos con 14 grados y alcanzamos como máxima 29 con una condición de cielo parcial despejado. Nuestra fase lunar se encuentra en cuarto creciente, su salida se registra a las 10 con 58 y la puesta a la luna a las 0 con 1. La salida del sol a las 6 con 47 y la puesta del sol a las 18 con 1 minuto. Gracias por haberme acompañado, espero que tengan muy bonito miércoles.